Quiero que aprendan a hacer lo que tengo acá en el plato. Arrachera arrollada con ensalada de papas. Quédense a verlo aquí en el video. Receta completa. Bien, y ahora quiero enseñarles cuáles son los ingredientes necesarios para preparar una buena arrachera arrollada con una ensalada de papa muy argentina. Acompáñenme. Sal. Yo uso sal de grano medio. Me encanta la sal de colima. Esa le queda sensacional a todo. Tenemos quesito mozzarella, un poquito de aceite, mayonesa, papa previamente hervida cortadas en cubitos. Tenemos pimienta negra, tomillo, perejil fresco, cortado también bien pequeñito, huevitos, un poco de prosciutto, 100 gramos aproximadamente y nuestra estrella del día que es una arrachera natural espectacular. Bueno, ahora vamos a ver cómo preparamos la arrachera arrollada. En realidad es un paso bastante sencillo. Lo importante de esto es tener buenos ingredientes. La arrachera tiene que ser de una muy buena vaca. Por favor, recuerden esto siempre. No hay un buen asador con una mala vaca. Entonces, tener nuestro carnicero de confianza o nuestra carnicería de confianza. A mí me gusta mucho usar la carnicería virtual porque siempre me entregan lo que yo necesito. De ahí uso prosciutto. El prosciutto, tratar de que sea un buen prosciutto. Se van a dar cuenta por la textura, se van a dar cuenta también. Bueno, pregúntenle a la gente de confianza ahí en donde venden los fiambres. Y la mozarela. La mozarela es un queso muy amable. Tiene poco sabor, pero ya con lo que le aporta en sal y en sabor el prosciutto, es más que suficiente. Vamos a empezar a prepararla. Vamos a tomar la arrachera. Vamos a ver justo la mitad de la arrachera para poder hacer un corte. Vean. Vean qué maravilla. Miren cómo va cortando este cuchillo. Por eso es tan importante tener un cuchillo bien afilado. Ahí va. Eso. Ya. Cortamos la arrachera. Y ahora vamos a empezar a hacer el arrollado justamente con nuestros ingredientes. Miren. Vamos a poner primero el prosciutto. Eso. Ahí estamos. Este es un buen prosciutto. Viene con sus laminitas. Lo cuidan mucho porque es un gran producto. Ahí estamos. Entonces vamos a dividirlo y vamos a poner a lo largo de la arrachera, vamos a ir poniendo el prosciutto. Exacto. Aquí estamos. Bien, y aquí tenemos la mozarella. Vamos a ponerla también en la parte interior de la arrachera para poder ahora arrollarla. Esto le aporta un sabor sensacional. No saben qué rico queda ahora cuando ya está preparado. La mozarella también la pueden conseguir en el supermercado en laminitas. Se vuelve a veces hasta un poquito más cómodo. Pero, bueno, definitivamente cuando compran mozarella natural, pues es mucho más sabrosa. Ahora vamos a tomar la parte más delgada, la parte más delgada del corte. Es lo que va a quedar en la parte interior. A ver, ¿por qué les digo esto? Porque si dejamos la parte interior hacia afuera, lo que va a hacer, va a ser derramar mucho. Entonces, vamos a tomar la parte más delgada de la arrachera y vamos a empezar a enrollar con la mayor precisión posible para que vaya derecha a derecha. Eso, ahí vamos. Eso. Ahí va. Eso es. Bien, y ahora para que no se nos desarme el arrollado, vamos a poner unos palillos. Eso. No tengan miedo. Y pónganlos separaditos para que podamos hacer un corte interior. Ahora se los muestro. Ahí va. Ahí está. Eso. Ahí va. Hacemos. Eso. Ahí está. Ya nos quedó parejita. Esto ya no se desarma. Listo. Ya. Listo. Y esta. A ver. Bien, y ahora nos vamos a dejar a estos bebés todos arrollados a que ardan en la hoguera. Vea esta belleza. Bueno, la temperatura que yo les recomiendo es una temperatura media alta. Esto, ya por el tip que tienen en el canal, la temperatura media alta sería poder contar hasta 10 u 11, manteniendo la mano aquí. Contamos hasta 10 u 11 y esa es una temperatura media alta. Mientras estamos esperando a que se hagan nuestros arrollados, vamos a ir preparando esta ensalada de papas que ya van a tener la receta ahí con ustedes. Entonces, esta es una ensalada que yo, de muy pequeñito, fue mi primera ensalada. Esa la preparaba mi abuela. Es una ensalada que lleva papa, lleva mayonesa, lleva un poquito de perejil, lleva aceitito, un poco de sal, un poco de pimienta. Yo le agregué tomillo porque siempre me gustó el tomillo. Pero son esas ensaladas que le gusta a todo mundo. Ahora la vemos. Bueno, y mientras se termina de asar nuestra arrachera arrollada, les voy a contar un poquito sobre la ensalada esta. Esta es mi ensalada favorita en la vida porque es la que preparaba mi abuelita cuando yo era muy pequeño. Se pone a hervir las papas ya sin la piel, cortadita en cubos. Ustedes la ponen en la olla con el agua hirviendo, le agregan un chorro de vinagre. El chorro de vinagre sirve para que la papa no se desarme. Entonces, ustedes al poner el chorrito de vinagre, lo que hace es sellar la papa y que nos quedan unos cubitos que son resistentes, pero suaves. Preparamos mientras tanto unos huevitos para que queden huevos cocidos, que son estos. Los cortamos en cubitos de buen tamaño para que puedan, es la parte del condimento especial que tiene esta ensalada en particular. Vamos a unir, vamos a poner los huevitos. Tenemos también perejil picado. Este perejil picado lo que va a hacer, va a ser aportarle el sabor tan particular que tiene el perejil y además le da la notita de color. Vamos a agregar un poquito de pimienta negra, apenitas, es solamente para saborizar. Un poquito de tomillo. A la gente no le gusta mucho el tomillo cuando está como sequito porque dice que molesta, pero a mí me gusta tanto que se lo voy a poner. Esta es parte de mi receta. Sal, un chorrito de aceite para que lubrique la ensalada y cerramos con mayonesa. Eso. Eso. Ahí estamos. Y ahora vamos a empezar a mezclar. Una chulada. Y esta temperatura, que es una temperatura media alta, más o menos va a necesitar aproximadamente unos 6 minutos por lado. Y luego cuando lo vamos poniendo de costadito, lo vamos girando así como les enseñé a formarlos todos parejitos, ahí calculen más o menos, no más de 3 minutos por cada espacio que quede, que está crudo. Entonces lo vamos girando cada 3 minutos, otro pedacito crudo y así. Entonces nos va a quedar un arrolladito bastante, bastante parejo y vean qué chulada, cómo se ve ya cocinadito completo y parejito, parejito. Bueno, y ahora quiero que vean cómo queda una arrollada con ensaladita de papa. Bien, aquí está lo que más le gusta al parrillero, comerse la receta. Mira, esto es lo que quedó de nuestra arrachera arrollada, para adentro. Mmm, está buenísima. Como siempre digo, no hay un buen parrillero con una mala vaca. Pásanla bien. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a estas nuevas entregas que voy a hacer en Juan Sorero On Fire. Va a ser de recetas, tips de cocinas. Van a ser entregas semanales con un montón de novedades. Por favor, no se la pierdan en mi canal Juan Sorero On Fire. Suscríbanse. Ahí los espero. ¡Gracias! ¡Gracias!